¡Floria! ¡Floria! Justicia que además ha admitido efectivamente como parte demandante a la sociedad que creó de alguna manera donde se gestionó y se gestó la Superliga, la sociedad A22 Management, donde admite la justicia en este caso a la propia entidad como demandante. Y es que la UEFA había solicitado que esta entidad no pudiera presentarse en el caso, en la demanda, pero el juzgado ha determinado que sí puede hacerlo y que tiene todo el derecho legítimo a ello. Así que a partir de aquí yo creo que son constantemente uno tras otro palos y palos y palos a la UEFA en el sentido de que está claro que de ninguna manera pueden hacer nada contra la Superliga y que la competición es absolutamente legítima y desde luego debe salir adelante por el bien del fútbol. Porque además, como veis, la justicia lo está respaldando una y otra y otra vez. Lógicamente, tal y como he comentado en audios anteriores, ahora ya solo estamos esperando el plato fuerte, que es precisamente la decisión de la curia europea que dé el espaldarazo o el respaldo definitivo a la Superliga, que no sé sinceramente cuándo se producirá, pero yo espero escuchar algo en breve. Y a partir de que se produzca esa decisión del máximo tribunal europeo, pues lógicamente veremos ya por fin cómo los equipos de la Superliga se van formando uno tras otro y la competición, pues digo yo, que empezará o echará a andar, o por lo menos no que echa a andar en cuanto a los partidos, pero sí en cuanto a la organización y cosas de este tipo y que tengamos más noticias. Así que ojalá que así sea y que pronto tengamos nuevas y buenas noticias.